Bien amigos, estoy con mi colega Miguel Alzate, oye, pues relátanos, ¿qué sentiste? Las vibras del 15 de septiembre, al presidente se le vio unas lágrimas, al Zócalo Capitalino también se le vio llorar, el cielo lloró, ¿qué pasó? Carlos, fue algo muy emotivo, de verdad que estoy impresionado por lo que sucedió la noche del 15. La gente mostró el afecto, pero sobre todo el agradecimiento que le tiene al presidente López Obrador, como nunca, un grito como nunca. Además del Zócalo, de que la plaza estaba llena, calles como 5 de mayo, 20 de noviembre, Pino Suárez, había gente de tanta que ya no podía llegar más a la plaza de la Constitución, pero aún así la gente desde esas primeras calles del cuadro del centro histórico, gritando, presidente, presidente, gracias, no se vaya. El grito que acompañó por años al presidente López Obrador es un honor estar con el Obrador. Fue muy emotivo porque fue el último evento público que tiene el presidente López Obrador en el Zócalo, que es la plaza principal del país y el escenario donde tantas veces el presidente se reunió con el pueblo. Fue una situación muy emotiva. El presidente se vio muy emotivo. Yo que tuve el honor y el privilegio de acompañar la ceremonia oficial, también estaba muy emocionado por lo que estaba sucediendo, por lo que significa que termina el gobierno del presidente López Obrador, que me atrevo a decir que es el presidente más querido, al menos de los tiempos recientes. Estoy convencido de ello. Y lo que sucedió la noche del 15 se demostró con el amor que mostraba el pueblo hacia el presidente de México. Pues, Miguel, ¿crees que hemos hecho el testimiento de un héroe nacional? La historia nos va a juzgar. Yo tengo mi propia impresión. Yo creo que el presidente López Obrador vino a iniciar muchas nuevas cosas. Yo creo que sí es una transformación. El presidente la inició. Y ya la historia pondrá a cada quien en su lugar. Tenemos a presidentes muy destacados como Lázaro Cárdenas, el presidente Madero. Y seguramente el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la historia de los hombres que transformaron a este país. Pues yo quiero felicitar a Miguel Arzate, quien lo hizo excelentemente bien. Aquí está mi querido Arturo Pavón. Felicitar al sistema de televisión público de radiodifusión del Estado mexicano, en donde nuevamente vuelve a brillar. Gracias.